El taller de escritura creativa de la Biblioteca del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos impulsa y pone en marcha el Club Literario, con el fin de incluir en esta actividad a las personas que quizás a priori no desean escribir, pero sí conocer y disfrutar más de los libros. El Club Literario estará impartido y coordinado por Pedro Ramos, profesor de escritura creativa. Es autor de las novelas La Playa de los Cristales, Masculino Singular, Todos Mentira y la reciente Tres mil noches con Marga. El curso celebrará este mes dos sesiones, la primera de las cuales tuvo lugar ayer. Hoy yo quería hablar de ciudades ficticias, ciudades de ficción. Aprovechando el título, Puerto Escondido, quería contaros un poquito cómo es eso de la atmósfera, de la localización y del tiempo, las dos formas que forman parte del ambiente literario cuando escribimos un libro, y sobre todo enfocado al bestseller. La segunda sesión será el próximo 20 de noviembre, de nuevo con asistencia gratuita previa inscripción, ya que el curso tiene plazas limitadas, recordando que si se desea se puede asistir a las sesiones individuales. El objetivo del curso es promocionar la escritura como elemento de manifestación de las emociones de una forma racional a través de un proceso que muchas veces parte de la intuición. Para un autor resulta fundamental, primero, el desarrollo de su propia autoestima, y segundo, adquirir los conocimientos técnicos necesarios para identificar los recursos utilizados en la escritura y lectura de textos literarios, para poder aplicarlos en todos los aspectos de su vida, en sus correos electrónicos, proyectos, presentaciones y otras formas de comunicación.